Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos una vez más a nuestra clase de matemáticas. Recordemos que estamos repasando, estamos viendo las operaciones que se pueden realizar con los números naturales. La clase pasada vimos la adición y la sustracción. Hoy le corresponde el turno a la multiplicación de números naturales. Esta ocurre cuando hay varios sumandos, tenemos una suma y todos sus sumandos son iguales, entonces lo podemos transformar en una multiplicación, porque efectivamente una multiplicación es una suma de varios sumandos todos iguales, o el factor total de la multiplicación de dos factores entre sí. Entonces, por eso el resultado de la multiplicación es el producto de estos factores. Entonces veamos cuáles son los términos de la multiplicación. Los números que se repiten, que se multiplican, es decir, los sumandos iguales, se llaman factores. Y el resultado de la multiplicación se llama producto. En la multiplicación utilizamos dos signos, el más usual, que es el signo por, pero también existe un puntito. Cuando las operaciones están entre paréntesis, entonces son separadas por un puntito y también es el signo por. Entonces recordemos, los términos de la multiplicación son factores y producto. Bueno, cuando realizamos una multiplicación, igual que en la adición, se cumplen una serie de propiedades. En este caso vamos a ver tres. La propiedad conmutativa, igual que en la adición, que al cambiar el orden de los sumandos no altera el resultado, lo mismo ocurre en la multiplicación. Al cambiar el orden de los factores, el producto no cambia. Es decir, que es lo mismo decir 5 por 4, 20 o 4 por 5, 20. Esa es la propiedad conmutativa. La propiedad asociativa, entonces, en una multiplicación de tres o más factores, se realiza a partir de tres. Entonces, los asociamos de diferente forma, los reagrupamos y de todas formas nos da el mismo producto, no se altera. Y la propiedad modulativa dice que cuando multiplicamos un número natural por 1, cualquier número, todo número natural, al multiplicarse por 1, no importa en qué orden, el producto siempre será el mismo número natural. Porque el 1 es el módulo de la multiplicación. Es decir, que es lo mismo decir 25 por 1, 25 o 1 por 25, 25. Bueno, entonces aquí tenemos los términos, los números que se multiplican tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, se llaman factores. Y al final, lo que da de la multiplicación se llama producto. La multiplicación, cuando son términos de varias cifras que no podemos resolverlo mentalmente, entonces se ubican en orden posicional, respetando el orden posicional, y comenzamos a multiplicar de derecha a izquierda, comenzando con el factor de las unidades por todos los de arriba. Y su producto se ubica a partir de las unidades, debajo del número que está multiplicando. Lo mismo con la siguiente cifra, multiplicamos de derecha a izquierda, y el producto que nos da lo vamos colocando en su misma posición. Y al finalizar de multiplicar los números que nos dieron, se suman para obtener el producto final. Veamos otro ejemplo. Entonces tenemos el número 73,914 por 83. Entonces los ubicamos en orden posicional, como estamos observando acá, y comenzamos por las unidades. Este 3 se va a multiplicar por todos los números del factor de arriba, y el producto que nos va dando se coloca a partir de la posición donde él se encuentra. Posteriormente, la siguiente cifra en este caso es el 8. Se multiplica por todos los factores de arriba, y su producto lo colocamos debajo, pero en la misma posición. Es decir, que vamos corriéndonos de a una casita. Y luego se suman esos productos para obtener uno solo. Estos se llaman productos parciales, y este es el producto total. Bueno, en este caso, que es de tres cifras, seguimos el mismo procedimiento. Ubicamos en orden posicional, la cifra que está en las unidades se multiplica por todos los de arriba, y colocamos debajo de su misma posición, hacia la izquierda. Luego la siguiente cifra, que en este caso es el 2, se multiplica por todos los de arriba, y los colocamos a partir de su misma posición, es decir, de decenas hacia la izquierda. Y el 5, que está en la posición centenas, se multiplica por todos los que se encuentran arriba, y vamos colocando desde centenas hacia la izquierda. Cuando ya tenemos todos los productos, en este caso tres productos parciales, se suman para obtener un producto total o un producto final. Bueno, niños, entonces espero que hayamos comprendido el proceso de la multiplicación. Pero en nuestro encuentro por Zoom, vamos a continuar reforzándolo. Entonces, por el momento, vamos a copiar el concepto de multiplicación, y sus términos explicados aquí en el video. Entonces, van a volver a copiar qué es multiplicación, cuáles son los términos de la multiplicación, que se encuentran al inicio del video. Luego vamos a copiar la tabla de las propiedades de la multiplicación, conmutativa, asociativa y modulativa. También vamos a copiar los ejemplos desarrollados aquí en el video. Y finalmente, en nuestro encuentro por Zoom, todos juntos vamos a desarrollar el punto 1 de la página 38. Bueno, niños, entonces este ha sido el tema de hoy. Los espero en nuestro encuentro por Zoom, no me falten, y les deseo un feliz día y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.